De otra que no seas tú, no hay razón para enamorarme, no, 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 no La dicha de tenerte es más que una suerte, contigo soy feliz y es así Te amo por lo cual también, no te quiero en dudar, la vida se hace dura sin tu amor Sin tu amor